hola mis reposteritos como se encuentran el día de hoy espero que muy bien aquí les traemos la nueva receta pastel ópera rellena de deliciosas capas de sabores un postre para ocasiones especiales como siempre dando opciones para que preparen de la forma que más nos gusta más fácil imposible así que comenzamos como siempre la lista de ingredientes y algunas fotos de productos estarán en la cajita de información donde dice mostrar más le dan clic donde dice la lista de ingredientes por ser un pastel de capas de sabores lo haremos por orden comenzando por el pan que está hecho de harina de almendras esponjocito y absorbente en caso de no conseguir fácil la harina de almendras o por alguna razón te pareciera caro ya que la bolsa en eeuu te puede llegar a costar hasta 10 dólares puedes sustituirlo por el pan esponja vídeo también en la cajita de información todos podemos buscar la mejor forma y facilidad de nuestros bolsillos los panes de caja son muy absorbentes también el caso es no desilusionarlos y no tratar esta deliciosa receta ocupamos dos moldes de galleta medidas junto a la lista de ingredientes forradas con papel para hornear ponemos los huevos enteros y batimos hasta obtener esta consistencia de listón agregamos el azúcar glass o en polvo por medio de un colador puedes mezclar un poco para que no se huele por todos lados y comienzas a batir lentamente agregando la harina de almendras recuerden que si no tienes batidora lo puedes hacer con la eléctrica de mano ahora batiremos las claras de huevo agregando si tienes el cremor tártaro que ayudará a estabilizar mejor las claras y un poco de sal batiremos hasta obtener picos firmes como ven aquí cuando las claras saquen espuma agregas el azúcar en forma de lluvia por medio de un colador agregamos la harina y mucho antes es importante que derritas la mantequilla por unos 25 segundos en el microondas y déjese enfriar no la pongas en caliente porque te puede bajar la mezcla importante mezclamos la harina en forma envolvente junto con la mantequilla una disculpa mis reposteritos si ven que la calidad del vídeo cambió un poco es porque la nueva cámara está en reparación y me dieron la mala noticia de que tardaría tres semanas pero no podía dejar abandonado el canal tanto tiempo así que recurrimos a la camarita viejita de antes pero con las mismas ganas de ofrecerles a ustedes con cariño este tutorial agregamos las claras a la mezcla en forma de envolvente en dos o tres partes sin sobre batir para evitar que se baje la mezcla y y dividimos la mezcla en dos partes y ponemos en los moldes aplanando con una espátula suavemente sólo para emparejar y no importa que las orillas queden disparejas ya que al final las cortaremos llevamos al horno que deberá estar previamente precalentado de 10 a 12 minutos o hasta que tenga un color pálido pero cocido como ves aquí volteamos el pan y dejaremos que enfríe esto no tardará mucho porque es muy delgado y cortaremos en cuatro cuadros del mismo tamaño como ves aquí yo lo corte cuadrado tú lo puedes hacer alargado como tú gustes aquí les muestro la consistencia de un pan está delicioso que se antoja comérselo así nada más está muy antojable y delicado este pan es un poquito trabajosa pero al final el sabor y la consistencia le darán ese toque a nuestro pastel de ópera para hacer el jarabe de café es muy fácil necesitas una taza de café ya sea instantáneo o de cafetera azúcar y saborizante al gusto o licor opciones en la lista de ingredientes si no quieres hacer este jarabe de café lo puedes hacer solo a base de agua con azúcar y extracto de almendras y listo ahí tienes otra opción ahora vamos a hacer la crema de mantequilla sabor café exquisita y fácil aquí tenemos reservadas las cuatro yemas de las claras del pan recuerden que todos los ingredientes estarán en la cajita de información mezclamos el café instantáneo con agua y revolvemos para disolver agregamos en una ollita la leche el azúcar y el extracto de vainilla y llevaremos a la estufa hasta que hierva revolviendo ocasionalmente patimos manual las yemas hasta que cambien un poco de color y agregamos la leche caliente y mezclamos bien agregamos esta mezcla a la olla y llevamos a la estufa nuevamente para que calienten bien nuevamente y veas que espesó un poco es muy importante revolver todo el tiempo para evitar que se pegue la mezcla a las orillas de la olla lo pasamos por medio de un colador y como ven quedó espesa mezclaremos el café diluido y dejaremos enfriar completamente antes de comenzar a batir con la mantequilla eso es muy importante ya que tenemos la mezcla fría vamos a batir poco a poco agregando la mantequilla que deberá estar a temperatura ambiente o sea suavecita y cortada en cuadritos bate hasta que obtengas una mezcla como ves aquí el olor y sabor es increíble y dejaremos a un lado prepararemos nuestro ganache que es muy fácil de hacer para el relleno también mezclamos chispitas o barra de chocolate puedes usar cualquiera de las dos crema chantilly líquida heavy cream bien caliente y mezclamos hasta que espese y así de fácil terminamos este paso sé que son varios pero no es nada difícil poco a poco vamos terminando con las cosas para empezar a ensamblar pararemos la cubierta para bañar la parte de arriba y abajo del pastel que debe ser suave este es el chocolate que usé como les digo pueden usar chispitas o de barra vaciamos en una olla junto con la mantequilla que deberá estar igual cortada en cuadritos y a temperatura ambiente suavecita y vamos a derretir al baño maría ya tenemos como ves aquí todo listo para empezar a ensamblar un poco chocolate del que hicimos con la mantequilla en uno de los panes cubres con papel encerado y lleva a refrigerar hasta que endurezca un poco y en lo que está dejamos que enfríe el resto ya que cuando cubramos la parte de arriba deberá estar completamente frío el chocolate no te preocupes si te queda chocolate por los lados le cortas al final todas las orillas las vamos a cortar así que ningún defecto de estos se va a notar ya que endureció el chocolate vamos a voltear el pan y lo vamos a mojar de café y comenzamos con esta primera capa rellenamos con la crema de mantequilla de café la mezcla la deberás dividir en tres partes segunda capa de pan e igual bañamos en café ponemos el relleno de ganache tercer capa de pan y bañamos nuevamente en café ponemos la segunda parte de crema de mantequilla si las orillas las ves caídas acomoda con más relleno para levantar cubrimos el cuarto y último pan y bañamos en jarabe nuevamente cubrimos con la última capa de crema de mantequilla ya para este entonces la cubierta del chocolate estará líquida pero fría y cubrimos el pastel como ves aquí es importante no poner el chocolate ni tibio ni caliente este paso es opcional pasa la espátula una sola vez para emparejar y quitar el exceso de chocolate lleva el refrigerador por unas horas o toda la noche recuerda que estos postres entre más reposen más sabor toman como el tiramisú si no has visto el vídeo ya lo tenemos disponible en nuestro canal te invito a verlo ya que pasaron unas horas en el refrigerador vamos a cortar las orillas con un cuchillo de filo plano preferible y en cada corte limpiamos el cuchillo para una mejor presentación como ven aquí dividí el pastel y me alcanzó para 8 personas puedes hacer las piezas más chicas todo está a tu gusto como ven mis reposteritos son capas rellenas de sabor los amantes del café y chocolate quedan encantados con este postre y aquí llegó la parte donde me sacrifico a probar por ustedes y como saben yo amo el café como buena colombiana y este postre me encantó está suavecita y con tanto sabor al final después de tanto trabajo valió la pena el sentarse a saborear esta delicia te recomiendo a que te animes a hacer este delicioso pastel si quieres vender este postre véndanlo bien es un postre gourmet y no lo encuentras en cualquier tienda bueno mis reposteritos espero les haya gustado mucho este vídeo gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos pronto en un nuevo vídeo tutorial bye